Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es de Mateo capítulo 1. El domingo marca el comienzo del Adviento, una temporada litúrgica marcada por la expectativa, la alegría y la anticipación a medida que nos preparamos para conocer al Cristo. En Adviento reflexionamos sobre el misterio de la encarnación, como la palabra de Dios se hizo carne y habito entre nosotros, llena de gracia. Al iluminar las velas del Adviento, nos encontramos esperando una vez más para que la verdadera luz del mundo Jesucristo sea revelada. Es común pensar en la encarnación de Dios como un evento que marca un cambio drástico en cómo Dios se relaciona con el mundo. En esta visión, Dios no estaba presente en la humanidad de la misma manera antes de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Veamos la encarnación como un evento vinculado al tiempo en el que un Dios distante se acercó a nosotros en Jesucristo. Te invito a pensar de manera diferente sobre la encarnación durante esta temporada de Adviento. El difunto Robert Capon nos recuerda que la belleza de la encarnación es que revela un misterio inherente a la creación de Dios de principio a fin. Un misterio que se manifiesta plenamente en Jesucristo. En otras palabras, el misterio de la encarnación es que Dios en Cristo estuvo con nosotros todo el tiempo, mucho más cerca de lo que pensamos. Dios tiene una misión y a través de la gente de la diócesis de Texas, la misión de Dios tiene una iglesia. Somos una gente misionera. Anseamos en construir nuevas relaciones fuera de las paredes de los edificios de nuestra iglesia y trabajar por la reconciliación en nuestras comunidades. Cuando entramos en esta santa temporada de Adviento, los invito a que se pregunten, ¿Cómo esperamos a alguien que ha estado con nosotros todo este tiempo? Un Dios que nunca ha estado más lejos que un suspiro. ¿Cómo esperamos a aquel en quien vivimos? Nos movemos y es parte de nuestro ser. Si Dios está con nosotros ahora, ¿qué esperamos exactamente? No esperemos a que llegue Jesús. No esperemos que las escamas caigan de nuestros ojos para que podamos proclamar con Simeón que mis ojos han visto tu salvación. No esperamos a que la palabra se haga carne, sino para que nuestros ojos vean que todo carne ha sido y será siempre un eco de la palabra de Dios. Esperemos que nuestros corazones sepan que aquel para quien esperamos es el mismo Señor que nunca se fue.